La candidata Norma Rocío, Nale García, de la coalición, Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, enfrenta controversias en su campaña. Se ha descubierto que utiliza una comieneta oficial y otra robada en su caravana, además de adquirir propiedades en diversos lugares. Estos hechos podrían constituir delitos electorales y de robo de vehículo, según documentos compartidos por un empresario local. Estas revelaciones plantean serias preguntas sobre la integridad de la candidata y el manejo de su campaña, ya que se suma a otros cuestionamientos previos sobre el uso de vehículos oficiales en actividades políticas. Gracias por ver el video.